Hola amigos, aquí estamos nuevamente. Miren, vamos a hacer en esta actividad algo que yo sé que a ustedes les encanta, les fascina, toda la vida lo han hecho, y es llevar la contraria. Si yo creo que nos encanta llevar la contraria, ¿cierto? Si la mamá nos dice, no salga, más rápido vamos y nos vamos para la calle. Pongas el tapabocas y no nos ponemos el tapabocas. Entonces, como ustedes son expertos en hacer lo contrario, les invito a que hagamos esta actividad, en la cual, cuando yo me toco el pecho, cuando yo toco sobre mi pecho, ustedes van a tocar sobre el muslo, ¿de acuerdo? Sobre los muslos. Cuando yo haga palmas, ustedes van a hacer pies. Cuando yo haga muslos, ustedes hacen pecho. Cuando yo haga pies, ustedes hacen palmas. Es decir, exactamente lo contrario.